Hola a todos, bienvenidos al canal de losequinos.com Esta es una filmación de las tiendas de Miguel Saga de Caballos de Campo Acá les presento un potro gateado entero RP211 de la cabaña La Brejana de Mercedama de Alastra Este tiene dos años, va a seguir creciendo Tiene una alzada de 1.40 Muy lindo potro RP211 de Malarreado Chuzo Hijo de Malarreado de Lengua del Oro En la Brava Morgantina Que es Capelaos de Caza en Charque Chuzo Ahí está Si estás buscando comprar o vender tu caballo Ingresá en losequinos.com Si necesitas indumentaria y accesorios para tus caballos Ingresá a losequinos.com Encontrá miles de productos, compará precios y comprá desde casa Losequinos.com, el mercado equino número uno en América Latina Acá tenemos el lote de 40 potros Están todos enteros De cabaña La Brejana De Mercedes Amadeo Lastra Se encuentran en Solané Partido de Ayacucho Provincia de Buenos Aires Estos potros están todos firmados individualmente Cada cual tiene su video Salen todos El video con el número de RP Hay uno castrado Después los otros El resto están enteros Están trabajados en la manga Hay algunos que están Dos o tres potros que están atados Que son de cabresto Pero La mayoría están chúcar Ahí nomás se monte Esto lo pueden venir a revisar Se comunican al número en pantalla Y acordamos la entrevista Hay que coordinar con tiempo para ver si se encierra Para poder verlo Para poder verlo ¡Suscríbete! Esto, como les dije, se encuentra en Solané, partido de Ayacucho, provincia de Buenos Aires. La firmación está hecha el 20 de diciembre del 2021. Son de cabaña a la orejana, de Mercedes a María Alastra. Sirven como padrillo de manada. Los caballos, dos o tres atadas, y se entregan, son todos redósitos. Ya se han domado mucho. Valeria ha vendido 40 potros de estos que han sido domados. Vienen de todo, hijos de madre de andar. Todas llevan probadas. Muy lindo lote. ¡Suscríbete! Sí, pero sí. Los ag tapamistas. V Leave Toca . Unos de, por favor, los ag mantenerlo bien. No, 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 no. No, 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 no.